Amigos, ahora me encuentro un lugar muy exclusivo aquí en Miami, en Gogona Group. Así quiero que vean este lugar que es increíble, venga. Bueno, hay mucho por descubrir. Y me acabo de descubrir aquí, miren este lugar que se llama Loca. Que venden unas ricas hamburguesas y cervezas. Así que cuando vengan, tienen que parar a este curioso lugar. Bueno, este building me encanta porque tiene una cosa que me fascina en la parte de arriba, mira. Dos angelitos preciosos. Así que ya estando aquí, pueden venir a parar a Chicago's Steakhouse. Bueno, y estando aquí me acabo de encontrar un Rolls Royce del 59, años 59. Este hermoso, mira. Está muy bien cuidado. De hecho, el dueño está aquí al lado y lo está limpiando ahora mismo. Bueno, entonces le voy a preguntar a ver si me lo pesa para darme una gotita de ajíquen en Gogona Group. Mira que están las oficinas. Y en la parte de abajo son restaurantes. Y en la parte de abajo son restaurantes. Mis amigos, mis amigos, mis amigos, aquí. Y aquí a mi derecha podemos ver los restaurantes como Chicken Factory y Chilis. Muchísimos más. Y aquí a mi derecha tenemos un building que fue construido en 1954, que se llama Ingo Building. Y como pueden ver, es hermosísimo. Amigos, quiero contarles una cosa que me acabo de encontrar. Me acabo de contar con una chica que se parece bastante a Gloria Trevi. Bueno, se parece en cómo ella se vestía antes y su look. Y espero no me regañen Trevianos, ¿ok? Está aquí en mi espada. A ver si no se dan cuenta. Y les digo que definitivamente el lugar es a su cataclar. Aquí tú puedes venir a tomarte una maravilla. Igual. ¿Qué más puedes pedir? Música en vivo en mi espada. Música en vivo en mi espada. Bueno, aún no hay más. Hay que subir a la parte de arriba que encontramos, ¿ok? Síganme. Música en vivo en mi espada. 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 Y bueno, nos encontramos una barra aquí también. Aquí tú puedes venir con tus amigos, venir a tomar, relajarte. Así que aquí los espero y nos venimos a tomar unas bebidas. Música en vivo en mi espada. Ok, amigos, para los que conocen al cantante George Michael, quiero decir algo muy importante. Aquí me encuentro un lugar donde él hizo un video, la grabación de su video, que se llama Carole's Whisper. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y resulta que al final de ese video, la última toma de edición es este edificio que está ahí arriba. Y supuestamente donde él es infiel a la chica y todo eso, a la marina, está aquí al lado. Así que lo buscan en YouTube y para que confirmen que lo que le estoy diciendo es perdón, ¿ok? Saben, me encuentro aquí en el bookstore. Y resulta que aquí en la parte de arriba, mira, tiene forma de una mariposa. Espero que la puedan distinguir. Aquí tiene sus alas. Qué hermoso, ¿verdad? Y otra cosa, este árbol siempre me ha gustado. Mira qué bello. Mira qué lindo. ¿Qué pasaría si le pongo esto a una palma? Ahí. O un edificio, ahí. ¿Qué más podría hacer? Voy a soltar unas. ¿Qué pasaría si lo pongo ahí arriba de este roco? ¿O qué pasaría si lo pongo aquí? Cuando la gente pase y se tome fotos con él. Ahí arriba. ¿Qué pasaría si ese carro se lo lleva? ¿Qué pasaría si ese carro se lo lleva? ¿Qué pasaría si el carro se lo lleva? ¿Qué pasaría si el carro se lo lleva? ¿Qué pasaría si ese carro se lo lleva? ¿Qué pasaría si ese carro se lo lleva? ¿Que se lo lleva a la misma de este carro? Definitivamente este sitio está lleno de sitios padrísimos para venir a visitar. Así que no me espero, lo repito. Bueno, esta toma va especialmente para todas mis amigas y como saben soy amante de las nubes, me encontré esta preciosa, mira. Bueno mis amigos, esto ha sido el final y definitivamente aquí hay muchísimo más por grabar, lamentablemente no tengo tiempo para hacerlo todo y pues aquí me encuentro en este sitio que me van a leer la mano y a ver qué me va a hacer. Y espero que hayan disfrutado este video, así que nos vemos y se cuidan. Adiós.